Pues bienvenido, mi querido rey grupero. ¿Dónde anda? Venga pa' acá. ¿Qué pasó, baby? Bienvenido, me da muchísimo gusto la siguiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No nada más de lejitos. Siéntate, querido, siéntate. Me da muchísimo gusto saludarte. Y disculpen porque me hierve la sangre de este caso. Pero tú nos vas a platicar. Cuéntame primeramente dónde estabas y cómo te enteras de la detención de este sujeto. Bueno, yo estaba con Cintia. Cintia vino a verme un día porque se iba a Estados Unidos. Y de repente, pues, tuvimos un ratito de estar juntos y en eso me llega, acaban de capturar a Juan José Duque. Y luego de ahí, pues, todos los amigos, oye, puros links de que ya lo habían capturado. Me quedé, me quedé entre el lado y también me dio alegría, ¿no? Obviamente estoy feliz de que esa persona esté en las rejas porque fueron dos meses para mí dificilísimos. Fueron dos meses de amenazas. Fueron dos meses de detención. Fueron, como le platiqué a Carmen, gastar el dinero que no tengo para que llegue una víctima, para ir por la otra víctima, ahora voy a viajar hacia tal lugar. Y todo calladito. Mientras tenía un actor encima, que no lo puedo mencionar, encima y encima y encima, poniéndome obstáculos, contratando personas para difamarme, para que yo pareciera el malo, ¿no? Claro. Entonces fue para mí algo demasiado difícil. Y el hecho de que ya esté en prisión, yo me siento muy tranquilo. Faltan piezas, ya se rompecabezas. Hay más gente involucrada en esto. Me imagino. Y uno de ellos es este actor que no podemos mencionar. Pero ya también lo estamos denunciando y también las víctimas saben el peligro en el que están. Si el actor sigue libre, yo le pido a las autoridades que vayan a ver al actor a su casa porque él trae armas. Él dice que en su casa, ¿no? Está fuera también con armas. Y él es el cómplice del doctor Duque. O sea, él es como la cabecilla del iceberg. Oye, dime una cosa. Bueno, ya este señor está detenido. Exacto. ¿Tú tuviste miedo antes de la detención de este hombre? Las víctimas de este señor, de este supuesto... ¿Por qué no podemos decir que es un doctor de este sujeto? ¿Tuvieron miedo? Todos tuvimos miedo. Todos tuvimos miedo porque llegó un momento en que las autoridades con las que estábamos trabajando nos decían, no podemos, no podemos. Es que hay que investigarlo mejor, hay que investigarlo mejor. Y ya después cuando dicen, ya le pegamos al clavo, era porque descubrieron que el tipo hacía orgías contagiando a personas con VIH. No me digas eso. Contagiando a personas con VIH, los inyectaba, hacía sus paris, sus famosas paris, los inyectaba, los inyectaba biopolímeros en las fiestas y se metían cocaína, por eso tenía dosis también para que la gente le comprara su paquete. Es un cuate que era un rico Macpato, pero detrás de él un maníaco. Oye, me acabas de decir, estoy en shock porque estamos hablando de una historia donde la realidad supera la ficción. Por supuesto. Estamos hablando de una historia de terror. Y me estás diciendo que hay mucha gente involucrada. ¿Tú tienes datos de todas estas personas involucradas? Pues mira, yo sé que está Paco Núñez, que es del equipo del actor. El actor en primer lugar, ahorita contrató a otro chavo que no tengo bien el dato, pero te lo puedo pasar un poco más adelante. Porque también tengo que ser muy cuidadoso con dar ahorita nombres. Totalmente. Porque es muy peligroso. Lo que pasó la otra vez es que nosotros fuimos muy transparentes con la prensa y él y su abogado se daban cuenta de cuáles eran los movimientos. Tal carpeta, bórrala, o tal carpeta, tápala con dinero. Pero cuando se le terminó el dinero y cuando se le terminaron las opciones empezó a vender sus consultorios, su coche, todo. Y al final fue acorralado porque lo que hace es una rata. Así es. Estuvimos con Carlita en la mañana en Venga la Alegría, le destrozó la nariz, la mitad de la nariz se la iban a quitar. Oye, te destroza la vida, deja tú la nariz. ¿Qué continúa? Tú que has estado tan presente y te agradezco mucho. Qué increíble que haya gente como tú que levante la voz. Gracias. ¿Qué sigue en este proceso para este tipejo? Lo que sigue es que las personas que han sido dañadas por él, denuncien. No tengan miedo, ya está encerrado, que denuncien. Y si algunas personas también del actor han sido afectadas, denúncienlo, por favor. Ese señor es lo peor de la escoria. O sea, yo no sé cómo su familia lo pudo haber aguantado algunos años, o sus amigos, o sus novias. Es un infierno. ¿Cómo no? ¿Y tú sabes cuántas denuncias hay ya interpuestas? Me parece, de las que hemos sometido son como 13, más o menos. ¿13? 13. Y creo que son 25 casos los que ya tienen asegurados, porque tengo que seguir con policía de investigación, y no podemos mover cosas. Entonces, lo que yo hice fue agarrar al actor este de juego para distraer un poco que íbamos con Duque y no soltar el tema, porque si no se iba a pagar. Entonces, yo me puse a trabajar agarrándome con el actor, pero trabajando en silencio. Claro. Y eso fue lo que nos dio el éxito. Se confió. Pero qué belleza que lo hayas podido lograr. Mucha gente se burló de mí. Mucha gente se burló de mí. Horrible. Y en medios, ah, ese cuate quiere fama. Bro, ¿sabes qué es estar dos meses escondido? Dos meses traigo cuatro escoltas, que a veces tengo que salir en un coche, a veces me debo quedar en una casa y a veces en otra. Para mí eso no es vida. Pero me atreví, porque el dolor de esas mujeres es tremendo. Y estuvo a punto de inyectar a Cintia, le iba a hacer un tratamiento a Cintia. Ay, mi güerita hermosa de la que te salvaste. De la que se salvó. Y de ahí dije, lo voy a investigar, voy a ver qué onda y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues gracias, porque hay que levantar la voz. Oye, estamos viendo las imágenes, unas imágenes horribles de Carla, precisamente de esta chica con la que tú tienes contacto. Vi nada más, el hecho de que atenten para las mujeres es importante nuestra imagen. Esto es, además de que tu vida también se pone en riesgo. ¿Cómo está ella? ¿Cómo la está pasando ahorita? Hoy estuvo con nosotros, está muy agradecida con la empresa, está muy agradecida con los programas que la están apoyando y conmigo. Pero fue una puerta que no se podía abrir y ella estaba desesperada y me dijo, nos va a ganar y nos van a matar a todos. Cuando los encerraron, ella se puso a llorar. Estuvimos ahorita comentando, se puso a llorar. O sea, pero es como un agradecimiento, como que ella sanó su alma. Entonces, tomemos estos casos y sigamos denunciando porque ahorita lo tienen por ese delito. Pero necesitamos echar toda la carpeta de todos los delitos que lleva, que son violación a niños. Tenemos el caso de Brandon, que Brandon también ya fue a denunciar porque ya no tiene miedo, ya está adentro. A Brandon lo convencieron entre él y su pareja y lo llevaron a su casa. El niño se ve que tomaba video y foto, pero muy mareado porque le dieron un refresco y lo noquearon. Dice que nada más se acuerda que lo pusieron en posición y entre el novio y él lo empezaron a violar y a violar y a violar. Y se empezó a sentir mal, se empezó como a enfriar y lo bajaron y lo pusieron en una cama. Y él estaba asustado y quería llamar, pero no podía, pues le pusieron la droga de la violación. Estamos hablando de personas muy peligrosas. Oye, yo estoy verdaderamente en shock porque qué pantalones y qué maravilla, pero me estás diciendo que es un señor que se hace pasar por cirujano, le destruye la vida a hombres, mujeres, sobre todo a mujeres, que era, pero tiene armas en su casa, tiene drogas. Presuntamente también este señor, no sabemos para qué tanta droga. Y además de todo es un abusador. Es un abusador. Entonces, estamos frente a una persona que está dañando mujeres, hombres, o sea, violando. Jóvenes. Está vendiendo droga, o sea, eso es un cáncer para la sociedad. Y como te digo, yo no gano nada, o sea, gano la satisfacción de decir, bueno, pues ya está encerrado. Yo económicamente no gano nada y mis redes me decían, ya nos aburrimos de este caso porque es mentira. Y yo así, por favor, sígueme apoyando y seguí trabajando y trabajando y el otro actor echándome tierra porque llega un momento en que me empezó a pisar mediáticamente y ya después salió esto y pues gracias a Dios está en la cárcel. Pues como dicen por ahí, al final del día la porquería flota. Exacto. No se va al fondo y bien importante, querido, que tú le digas a toda la gente en casa que si tienen, no solamente con este señor, que la gente que haya sido víctima de este tipo, que lo diga, pero de todo, de repente vivimos con mucho miedo, mi querido rey grupero. Creo que es bien importante denunciar, creo que es muy importante saltar el miedo, ¿por qué? Porque uno no puede vivir con miedo. Tú si quieres tener éxito en tu vida, tienes que arriesgarte y hacer cosas que a veces no te gustan. Así es. Pero eso te va a dar una fortaleza espiritual. Y ¿sabes una cosa? Ese miedo que yo sentía, ahora lo siento como valor porque sé que las autoridades están trabajando muy duro y les pido que también vayan con el actor, por favor, porque ese actor va a matar a alguien, se los aseguro, va a matar a alguien. ¿Tienes miedo de que te haga a ti algo este señor? Mira, ¿sabes qué? Tengo desconfianza porque es un traicionero. Ok. Pero si se quiere enfrentar conmigo, soy lo suficientemente hombre para darle un par de cachetadas, pero como es un traicionero, pues obviamente todo por atrás. Hoy me escribió, gracias por ayudarme a mi candidatura, no voten por esa persona. Lastimó a Maripaz, lastimó a muchas personas. Carlos Trejo tuvo problemas en la empresa por él, porque antes le creían, antes creían que era una persona cabal y detrás de esa persona también hay un monstruo, igual que este. O sea, dos personas flotan, dos porquerías flotan. ¿Por qué lo cubres? Pues porque te está pagando para que tú le montes un show al rey grupero y le digas que anda con una mujer trans o que tiene enfermedades venerias. Ellos son los que tienen enfermedades venerias y los que tienen sus cosillas ahí medias pachinches, ¿no? Ay, amigo querido, muchísimas gracias. Gracias a ti, mimi. Importante denunciar cuando pasen cosas como la de este señor, hay que denunciar. Esta es tu casa. Gracias. La próxima vez ya cantamos en vivo. Claro que sí. ¿Te parece? Sí, me encanta, soy tu fan. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, mimi. Gracias por estar aquí.